Cuando pienso en lo que hizo por mí, su vida entregó, su sangre derramó por mí. Fueron clavos y azotes que Él sufrió, muriendo en una cruz, lo hizo por amor a mí. Por mí como voy a rechazar la sangre de Jesús, su vida entregó por mí. Con lo voy a pisotear el sacrificio de la cruz, su sangre derramó por mí.